Sigue los problemas con el pago por el servicio de agua potable en el municipio de Aguascalientes. Esos cobros van desde 170 pesos la tarifa más baja, hasta varios miles de pesos por un mes en casa habitación. De un mes. Traigo un recibo de 17 mil pesos de un mes. ¿Y eso por qué? Es lo que vengo a ver por qué. ¿A ver, me lo enseña? Es de mi mamá. Es este. Ay Dios. Y este lo acaba de pagar. ¿Cuánto le cobran ahí? Son 330. ¿Y por qué tanto consumo? Pues eso es lo que no sé. Se les paró de 195 metros cúbicos a 4,75. Aquí el error está de por medio. Una vivienda no puede gastar más de 4 mil metros cúbicos en un solo mes, por favor. Estos cobros, tal vez la gente piense ser un verdadero desorden a la hora de tomar la lectura o bien a la hora de verificar los medidores personal de la empresa. Más que nada vengo a hacer una aclaración. No es posible que el mes pasado me salieron 400 pesos, yo mi consumo era de 200 y hoy me sale por 890. Entonces realmente es un abuso porque te están cobrando hasta el aire que respiras. Nada de agua y puro aire y el medidor friega vuelta y vuelta y se nos acaba el agua constantemente, pero sí tenemos que estar pagando. Entonces vengo a ver qué puedo solucionar. ¿Qué colonia? De Jesús Terán. Esto es muy frecuente, cobrar el servicio de aire y no del agua. Para la concesionaria, este cobro del aire es normal y entra dentro del consumo. Por favor, ¿de qué se trata? Por esta y miles de razones más, los diputados del Congreso del Estado ya están buscando la forma de revocar el contrato de concesión celebrado entre el gobierno de la capital y la empresa Casa. El problema que tengo es que siguen cobrando y está cortada el agua. ¿Están cortando el agua? O sea que no tengo servicio y yo avisé que la suspendieran y siguen llegando los recibos. Sin duda, este ha sido el problema principal, realizar cobros exagerados, cobrar cuando no hay agua y cobrar el aire. No, no cabe duda. Por eso, mucha gente castiga a la empresa con la negativa del pago por sus abusos. Y como consecuencia, la concesionaria no puede realizar cortes por falta de pago, porque la ley así la obliga. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.